Hola muy buenas bienvenidos de nuevo a Stagecoach vamos a ver el resumen de gts como hacemos semanalmente hoy esta vez hay cuatro gts vamos a ponerlos ya en pantalla esto es lo que son los gts que hubo esta semana hubo alguno más pero no estaba completo no sé si porque empezaron a hacerlo por el bcp pero luego pues lo descartaron empezaron a mano falló o lo que fuera pero bueno había uno más que no pude meter entonces esto es lo que lo que he encontrado tenemos ahí fear sliders, sogro y otra fear sliders que han hecho los 3 5-0 torneo 82 jugadores grande dos listas ahí de slanes que han hecho 4-1 tenemos una de corner que ha hecho 4-1 diría que todo esto la de corner no la vi pero las de slanes son las dos ya con el battleton nuevo así que el de corner saliendo a la vez imagino que también luego tenemos pues gloom spy togro seguimos teniendo esas listas una partida de cardon ahí una 5-0 otra 4-1 scaven que volvemos a ver yo creo que hacía tiempo ya que no veíamos un 5-0 de scaven a lo mejor no sé si hubo alguno por ahí 4-1 si eso sí pero 5-0 estaba costando y luego bueno el último torneo pues había en pocos jugadores y no hubo ningún 5-0 vamos a ver bueno temprano un luminez, cench, slaves y mandamalo docle levois que ha hecho de ahí un 4-1 y bueno esto serían los resultados veremos ahora vamos a ver la última tabla y lo que es el acumulado de este mes y luego a continuación ahora vamos a ver pues en las listas de los que quedaron 5-0 y bueno esto sería lo dicho abril así como como va gloom spy sigue yendo primero también se está jugando bastante aún no se ha aplicado por lo menos creo que en ningún torneo de los que hay aquí se ha aplicado ya lo que es el battle scroll donde han subido bastantes puntos entonces algunas listas ha subido como dio 200 puntos fácil y otras directamente ha subido ya 50 por scragot etcétera bueno que ha subido puntos entonces seguramente veremos una pequeña bajada de gloom spyte sylvaneth pues sylvaneth sigue arriba gracias a esos dos buenos torneos que sacó aún así está cosechando bastante buenos resultados y es lo mismo está consiguiendo buenos resultados como este generals de esos héroes pequeños que aguantan más les viene muy bien y caladron con la renovación del libro pues que está fuerte veremos cómo le afecta también el haber salido junto a otros libros que también están saliendo están siendo renovados obviamente de no es lo mismo por ejemplo como pues stormcast y orwar clans renovaron el libro y luego hasta pasados como cinco meses o así no salió el de nurkle es decir tres seis meses que fueron muy bien sin siendo los únicos libros renovados a continuación pues nurkle también renovaron y durante el tiempo pues varios meses se tardó en sacar otros libros ahora el ritmo también es más grande es posible también que algún libro que salga pues a lo mejor salga bien pero ya empieza a otro libro que es que le vaya bien contra él etcétera bueno ya entendéis un poco a lo que me refiero y nada yo creo que pronto empezaremos a ver lo que sea más corne y más slanes de uno como otro empezaremos a ver un poco más lo que son los mismos libros y pues supongo que en dos tres semanas o un mes o así no creo que tarde más empezaremos también a ver pues lo nuevo ya de os y arcas y soul light empezamos ya también a ver esas primeras listas algún a un gt se adelantaba un poco se adelanta bastante lo que sea eso pero por lo general sube tardar eso tres semanas un mes y bueno esto que tenemos aquí en un mes para el chile en el fisk lages caradron ogros slaves zench escabe en luminez y bueno hasta escabe entramos ahí los del 5-0 de este mes y luego ya con 4-1 así pues luminez stormcast behemoth este es el caos corne slanes soul light night hound hijas de kane seraphon nurgle y manda malos luminez para un crulevois entonces tenemos ahí esos canqueros demás ya no por ahora no han conseguido ningún puntuar lo que es en estos torneos igualmente sabéis que de vez en cuando pues aquí estos están aquí abajo no quiere decir que no que sean malos ejércitos o por ejemplo nurgle porque ustedes cuando también saca buenos resultados es un efecto que sigue siendo difícil de tumbar y hijas de que pues se que subieron los puntos ya los 5-0 ya no ya hace tiempo no consiguen night hound se está jugando también menos otra hay otros libros que han salido que no les viene especialmente bien y bueno vamos a ir eso con distintas cosas veces del caos que el cambio ha sido tan grande no es un mal ejercicio de hecho por equipos creo que es donde brilla más lo que pasa que también tiene sus counters entonces hay cosas que le va bien cosas que le va mal en torneos de cinco partidas cinco rondas es fácil que le cueste alguno que salga alguno que no salga que no sea bueno para él y son su vegemad pues bueno sigue colando con algún 4-1 pero los 5-0 de hecho si me permitís veo un momento pero creo que bueno es que no tengo completo bueno iba a ver si tenía vegemad no sé si sacaron algún 5-0 recientemente en este mes no el mes pasado tampoco el anterior tampoco bueno en este 2023 no sacaron ningún 5-0 todavía es un libro que veremos que sale en el siguiente general si hacen si vuelve otra vez a tema de tema de bestias o así o si sale caballería que es lo único que falta así del tipo bueno faltaría artillería y cosas así también pero no creo que sea lo que vayan a potenciar así bueno vamos a ver las listas que si no me lío un segundito que cambio aquí bueno vais a ver esto un poco cortado pero lo importante son el tema de las listas que es lo que se ve este es la pez la que ha quedado primero fear slayers con boss tark que es quizá lo que más está jugando y tenemos aquí auric runemaster battlesmith auric flamekeeper otro flamekeeper y runesmiter todos a pie no tiene ninguno montado y luego lleva dos de bulquites berserkers y lleva una unidad de 30 bulquites berserkers y una unidad de 15 headward berserkers ves que iba a llevar dos de 15 o dos o tres de 10 headward pero no lleva una grande de bulquites que son un montonazo de heridas esto para tumbarlo son 60 heridas para tumbar esto lleva tiempo y parece una tontería pero se ponen se ponen un tonterones son muchos ataques y cuesta y bueno luego lleva la invocación el molte en inferno en lista con bastantes heridas 162 esto salvaguarda de 4 va a tener casi siempre y nada difícil de tumbar no sé si hay uno de los héroes que siempre me los equivoco bueno aquí para buffar otros que tienen lo de levantar unidades o sea miniaturas bueno que hay que los riesgos más complicado de lo que parece tumbar todo esto siguiente lista es la de ogros con underwoods que va a tener disparo lleva el fair belly que no no se ve demasiado el butcher que este sí que se ve más flor en stonehorn que lleva la combinación llevar llevar a lo clásico no no pues no lleva lo clásico bueno lleva flor en stonehorn lleva un huskar en thunder thunder tusc una de mon fan pack otra de mon fan pack otra 3 de mon fan pack y luego dos iron blaster la verdad es que es una lista bastante curiosa ya que el mon fan pack tiene tiene bonus contra ejércitos de disparo para que el tema de satia en infierno y todo esto y bueno el flor en stonehorn que pega muy bien con el huskar que tal entonces bueno supongo que tirar para adelante para intentar trabar y todo eso y luego conocer un blaster pues hacer el daño es curioso no creo que es la primera vez que veo una lista así de este estilo y la tercera pues que era a fieles a ellos también este greyfield aurex rune master rune otro aurex rune master un auric rune smith un auric rune father batter smith lleva a celestand prime como aliado entonces cuantas más rondas en el cielo pues más ataques gana 5357 tres unidades de 5 auric head guard no siguen teniendo lo de pasar heridas pero son los de disparo que te van quitando movilidad al disparar no son especialmente buenos y de hecho no se están bien no están jugando demasiado es curioso verlos aquí lo lleva a cuatro greenrath berserker bueno uno con turner master sabéis que esto también cuenta es decir son galita en champions no son no son héroes como tal no cuenta como slot de héroe pero es bueno como líder perdón no cuenta como líder pero sí cuenta como galita en champions y bueno cuatro más que lleva aquí y luego lleva bueno lo que es las invocaciones bueno ahí está rarísima estaba viendo si llevaba a lo mejor alguno montado en magma droz que se me había pasado pero no vamos lista de hero hammer cuántos lleva aquí bueno lleva dos warlord en 96 heridas ya veis que lleva muy pocos muy pocas y lleva 14 drops estos son los que pegan dos veces es decir para lo que cuesta no pega nada mal que pasa que no suele ser habitual meter tantos normalmente pues uno o dos es decir llevas tus cinco o seis héroes y luego llevas uno o dos es más es habitual verlo se puede ver por ahí pero tanto la verdad es que no bastante curioso la verdad y éste sería bueno los cinco ceros de este torneo que tenemos aquí pues en el London Open tenemos aquí el primero Russell Taylor que es aquí lleva a barack surfing es decir va a intentar ir a un drop casi seguro es decir barack surfing es para lo que se lleva para fragata línea almirante con scruntos grunstock es decir hace línea también a los thunders a enter chemist con el hechizo en la botella y lleva el puente y a enter chemist que da más uno al perforar se lleva doble a enter chemist y lleva una de 15 thunders una de 10 thunders una de 10 arcan old company una fragata y una de enriques bueno una de enriques y un ironclad y aquí bueno y lleva obviamente el battle regimen aquí lo que va a hacer es tiene dos a enter chemist si consigue sacar los thunders de los barcos pues entonces paga perdón a ver si puede hacerlo de varias formas puede mover el puente y luego sacarlos para fuera y mover con ellos incluso con lo cual tiene una buena movilidad el puente recordad que el puente cuando mueve que está moviendo es al barco pero lo de dentro realmente no es un movimiento como tal sino que es un setup entonces lo haces al barco y lo que va dentro realmente no le afectaría eso es decir va de sigue dentro porque no se puede ir pero no le afectaría como movimiento porque no es un movimiento entonces dentro puedes desembarcarlos sin pagar punto de mando y aparte mover con ellos con lo cual tienes un rango de amenaza bastante grande son 18 pulgadas que vas a mover imagínate tienes que darte a 9 el rival pues de esos 9 desembarcas ya te quedas a 6 los puedes mover todavía más te acercas y ahí está la cosa de intentar cazar cosas o sea enemigos que se te quedan atrás protegidos ahí o a cierta distancia pues los thunders con el alcance además lleva todas armas especiales tienen algunas de alcance 18 puede llegar ahí más uno a perforar eso de la ether chemist una vez por parte allá también te lo da el almirante y tienes las dos unidades ahí pues una la otra le hará volar alto y listo así que bueno lista curiosa muy va a jugar totalmente a disparo lista de thunders una decimos ah bueno eso lleva un barco claro ah no lleva aquí la fragata vale no dije nada si no lo que hacía era teleportar con el barco a los thunders a una unidad y la otra la movería con volar alto bueno pues vamos a ver las dos últimas listas de icebreaker gt 2023 estas dos bueno la primera es caven vermilón de saber para hacer lo que es el teleport flaming weapon y bueno sling es kit shank esta es la banda death master 1 2 3 4 death master 1 con tunnel master para la táctica 4 unidades de gutter runners son los que hacen 6 bueno 4 perdón 4 5 6 7 8 8 unidades de 5 gutter runners aquí el resto de la banda que también son como gutter runners son gutter runners y doble battle regimen bueno por esta muy curiosa todo creo que los death masters y los pueden meter dentro dentro de estas unidades o algo así si no esto no estoy seguro creo que sí y otras unidades la cosa que tiene es que las puedes sacar en DR cerca de escenografía si es completamente a 3 o completamente a 6 creo que es de la escenografía y los 6 se hacen mortales entonces unidades pequeñas son 5 heridas o si vuelan o sea le soplas y vuelan y con sus unidades un poco grandes es complicado incluso cargar porque cargas te hacen disparo defensivo como los 6 se son mortales 3 ataques cada uno tienen aunque no te entre los ataques normales que van sin rend pero los 6 es es decir son 15 ataques cada unidad de 5 entonces 30 60 aquí ya son 10 mortales de media esto más esto bueno todo bueno unas dijimos bueno todo eso bueno muchas muchas mortales más luego el de saber que es muy bueno no se los así esto aquí que tiene que lo que hace si es el de pegar primero o cosas así no no tengo el de daño adicional bueno ataques adicionales si pega primero bueno hay varias formas de equiparlo pero el flamingo también es muy habitual aquí el otro es gloom spite que lleva glocks megamob que no es lo habitual el joust of morgue es el que más se usa y aquí lleva a ver el tank hold trock boss que no sé si lleva lo que es la opción defensiva y no que la salvaguarda de 4 y hace que sea muy difícil el tumbar no sé si es el que lleva scragot que es muy habitual de hecho aquí ya están jugando con los puntos nuevos si fijáis 210 puntos fungoid cape shaman con el hechizo de teleportar y con el master 60 moon clan shotas normalmente lo estamos viendo unidades pequeñas de 20 sobre todo porque vuelan o sea es fácil de matarlos pero bueno con tener esos de 20 en 20 también van bien 1 de 20 estabas muy bien para coger objetivos a 9 del rival 2 de 2 fairwater trogots 1 de 6 rockwood trogots 10 el unes más a fanatics y 6 enrique snaffers para hacer lo que es el salvaguarda 5 y todo esto bueno y claro bueno aquí los fanáticos meterá con los shotas cuando vas a cargar los shotas te salen y todo tiene lo de pegar primero o algo así si no tienes arreglas una parecida entonces bueno curioso y en esta lista le afecta un poco lo que es la subida de puntos porque realmente scragot, the food with shaman y el sneaky snaffers son los que han subido puntos pero no han subido a otras cosas que también llevan otras listas porque va a su lista de trolls bueno bastante curioso y bueno también me alegro de ver la lista de trolls aquí arriba porque no es tan habitual hemos visto, no sé si hemos visto en el canal o alguna ya vi por ahí en plan déjame ver que lleva también lista de trolls pero no es lo más habitual lo que más está jugando la gente son listas de garrapatos toda la movilidad que tienen los trolls tienen el problema de que son más lentos tienen pocos ataques también sufren contra ciertas cosas y bueno sobre todo la movilidad la movilidad que tienen los garrapatos todo eso para coger objetivos es muy fácil llegar a lo que quieres también pegar etcétera y con esto es un poco más difícil y bueno no me lío más terminamos aquí con las listas la última que vamos a ver para la semana a ver esta semana no aún tenemos para la siguiente o sea en la siguiente aún haremos un vídeo como este y ya para la próxima sí que cerraremos el mes de abril y haremos ahí una recopilación así que bueno nada vamos a seguir dejando aquí el vídeo espero que os haya gustado y ya hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima